Amo que, tipo, muchos portales hacen como un enigmático de por qué subestados y todo. Al pedo, porque está todo bien, no tengo ningún problema con nadie. Y estoy embarazada y feliz, estoy un poco resfriada, mal, tuve unos mocos, pero después de ahí está todo bien. Si los tuvieran mejores amigos a todos los de los portales, Dios mío, sería un drama, mi vida. Pero bueno, nada, es eso, está todo bien, no entiendo para qué hacer un problema. Sí, las veces que estuve separada o algo, lo dije, así que lo diría sin problemas. Y hay, tipo, algo que quiero que entiendan, es que si yo veo una frase o 20 frases que me gustan, las voy a compartir, porque no solo las leo yo, también quiero que las lea la gente que me sigue. Porque capaz que puedo ayudar a mucha gente que la está pasando mal. Yo estoy bien, ¿me entienden? O sea, no es que tenga un problema. Así que nada, traten de no buscarle el pino al huevo como siempre. Y fíjense en otras cosas más importantes. Besos.